Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta Todos con un ideal, con caño y tote y gambeta Sueños en forma de gol Y el pueblo con un bombazo que aturda Está sacando mucho material, que manden fotos pegándole de zurda Claro, que manden fotos pegándole de zurda Comunidad de zurda, ahí está, envíanos tu foto Diego, mañana tenemos una actividad intensamente latinoamericana Juega Colombia un partido bravo con coste de marfil, Chivo Y Uruguay, Inglaterra Y Uruguay, Inglaterra Ahí va la vida Ay, qué lindo partido para jugar Yo tengo la esperanza de que los grandes partidos son los que siempre han marcado Ese ascenso formidable de Uruguay Me parece que tiene una gran posibilidad de reivindicación de los jugadores uruguayos Con respecto a lo hecho hasta ahora en este mundial Y me parece que es accesible, Víctor Hugo, Inglaterra La vi jugar con Italia y me pareció que Inglaterra es ganable Y Uruguay está necesitado de un triunfo De un triunfo para recuperar la misma confianza que tenían antes del partido con Costa Rica Uruguay desesperado es bravo Uruguay desesperado te come, te come todo Diego, quiero ver, es más largo el informe, pero que sea un minuto de la preparación de Uruguay Sí Para el partido frente a Inglaterra Después tenemos también a Colombia Que juega un partido, como usted dijo Difícil frente a Costa de Marfil A ver, Uruguay Uruguay El defensor Diego Lugano quedó descartado por lesión para el cotejo de mañana ante Inglaterra Uruguay busca una victoria para seguir con chances en el grupo D La nota extraña la dio a la policía de Ceara No descarta que las termitas que atacaron la cama del arquero Fernando Muslera Hayan sido parte de un sabotaje Bueno, eso es una presentación del partido de mañana y también Colombia, decíamos Diego Sí, sí, Colombia tiene un partido muy difícil Costa de Marfil me parece que es un equipo donde tiene buenos jugadores Está bien ensamblado, pero Colombia tiene que seguir jugando de la misma manera De la misma manera como lo hizo el primer partido, con la pelota al piso Y tratar de seguir este envión que le dio Peckerman al equipo de tener y tener la pelota Y definir cuando hay que llegar bien pisado Ahora bien, son dos equipos que saben tener la pelota No solo Colombia la sabe tener, los africanos también Sí, sí, creo que estamos enfrente de un gran partido El que se haga de la posición de la pelota con más habilidad Creo que los colombianos tienen la ventaja de tener mejor la pelota que los africanos Los africanos me parece que tienen la pelota pero son un poco más ásperos Como diría yo, no son tan elegantes como el colombiano El colombiano es más elegante para salir, para tocar, para tirar un caño Hasta para dar un pase Pero cuidado con Costa de Marfil que viene bien Vamos a irnos a la pausa con unas imágenes que hacen a Colombia Noticias colombianas Y ya estamos en el último tramo después inmediatamente, Diego A ver, ¿algo más? ¿De Uruguay? ¿Cómo no? Supimos hacer el 1-0 pero después no vi que hayamos encarado el partido Cuando no vi Tenemos esa característica de los partidos fáciles Se duerme, nos ve pero nos complica mucho más Lo difícil es que nos agrandamos con Inglaterra Mañana seguro van a salir más enchufados No tenemos mucha fe Que todo lo que no dejaron el otro día Lo dejen ahora los jugadores contra Inglaterra mañana Juega Suárez que es una campeonanza Es la estrella y no estuvo el primer partido No hay otra Uruguay tiene que ganar mañana Porque tiene que sacar a relucir un poco de la garra De lo que nos cae en la peliza Vamos a poner toda la camiseta Vaya es un partido difícil pero Uruguay que tiene Los partidos fáciles, no sé cómo los plantea Que los pierde y los partidos difíciles cuando hay que ganar, gana Entonces le tengo fea que Uruguay gane mañana Le tengo mucha fea que Uruguay gane mañana Le Inglaterra ¡Volvi debo, volvi debo, volvi debo, sellau ae! ¡Volvi debo a ser campeones! ¡Volvi debo a ser campeones! ¡Volvi debo a ser campeones!